Bienvenidos de vuelta a Gentleman's Gazette. En el video de hoy hablaremos del sombrero bombín, su larga y curiosa historia, y por supuesto, cómo usarlo. Una nota rápida antes de que empecemos hoy. En el video de hoy estaremos usando bastante terminología específica de sombreros, así que asegúrese de haber visto nuestro video sobre ese tema antes de continuar con la entrega de hoy. Con eso dicho, comenzaremos con una introducción. En otras palabras, ¿qué es el sombrero bombín? Debido a su larga historia, desde más o menos 1849 hasta la actualidad, hay muchas variaciones sutiles de los diseños de sombrero bombín que también dependen en cierta medida del fabricante original. Pero, en general, el sombrero bombín, también conocido como sombrero derby o darby dependiendo de su ubicación, es un sombrero rígido. Puede estar hecho de poliéster, fieltro de lana, o para la mejor calidad posible, fieltro de piel. Y cuando decimos sombrero rígido, queremos decir, por supuesto, que no es uno del tipo aplastable, los cuales son más suaves y pueden soportar un poco más de castigo. Piensa en aquellos como los fedoras y los trillbys, que a menudo entran en esta última categoría. Mientras que, como dijimos antes, el bombín es más rígido, parecido a los Homburg y a los de Copa Alta. Su rasgo distintivo es su corona redonda, abierta y con forma de tazón, aunque curiosamente no es de aquí de donde viene el nombre del sombrero. Pero nos adentraremos en la historia del sombrero dentro de un momento. También suele tener un ala curvada con un apretado rulo d'Orsay o rollo de lápiz en el borde. A su vez, el rulo d'Orsay lleva el nombre del dandy francés Alfred D'Orsay, nacido en 1801, quien era conocido por usar sus sombreros con las alas fuertemente curvadas. Aquí puede ver una representación artística de D'Orsay y quizá también note que probablemente haya sido la inspiración para la mascota de la revista New Yorker, Eustace Tilly. Volviendo entonces a la construcción del sombrero, los bombines son más comúnmente hechos de fieltro de piel, que no es realmente tejido, sino aglomerado y es por eso que a veces uno puede ver fibras individuales del sombrero. Algunos sombreros pueden ser más peludos que otros, pero la terminación depende de cómo el sombrero es prensado y lijado durante la fabricación. El fieltro de piel era sometido a un proceso llamado keratin, que se traduciría en español a zanahorización, ya que era sumergido en un líquido color naranja, nitrato de mercurio, que contenía mercurio. Y como quizá sepa, el mercurio es una sustancia tóxica para los humanos. La inhalación y el contacto directo con este químico es lo que llevó a muchos sombrereros a desarrollar un mal llamado eretismo mercurial, que es un desorden del sistema nervioso central. Esto fue lo que llevó a la frase común, loco como un sombrerero, y llevó a que el eretismo se conociera como la enfermedad del sombrerero loco o los Danbury Shakes, ya que Danbury supo ser la capital mundial de la fabricación de sombreros. Entonces, con los detalles de la construcción fuera del camino, adentrémonos ahora en la historia del sombrero bombín, que como mencionamos antes, comenzó en 1849. El bombín no fue originalmente diseñado para el estilo, sino para la practicidad. Nuestra historia comienza aquí, con el segundo conde de Leicester, Sir Thomas William Cook, quien era dueño de una finca de 10,100 hectáreas llamada Holcomb Hall, la cual todavía es la residencia del conde de Leicester hoy en día. Sus guardas de casa cabalgaban por los terrenos de la finca usando sombreros de copa alta, pero debido a que estos son altos y cilíndricos, podían caerse fácilmente por acción del viento o las ramas de los árboles. Mientras tanto, su hermano menor, Edward Cook, comenzó a pensar en maneras de las que pudiera diseñar un sombrero que fuera más pequeño, más compacto y aerodinámico, así como también más robusto, para que los guardas de casa pudieran seguir teniendo sus cabezas cubiertas, pero no tuvieran que preocuparse por el viento, las ramas de los árboles o los encuentros con cazadores furtivos. Llevó su idea al negocio sombrerero James Locke y compañía el 25 de agosto de 1849, donde el jefe sombrerero en aquel momento, Thomas Bowler, creó el primer prototipo con su hermano William Bowler. Y el sombrero fue definitivamente un éxito y efectivo, ya que todavía es usado por los guardas de casa de Holcomb Hall, incluso hoy en día. Parte de la historia de este sombrero son sus muchos nombres, pero ¿por qué tiene tantos? El sombrero fue originalmente conocido como el sombrero Cook, al llevar el nombre del conde William Cook. Puede ver esto evidenciado en este libro contable de Locke y compañía, perteneciente a Charlie Chaplin, desde los años 1912 a 1922. Los guardas de casa que usaban el sombrero en Holcomb Hall lo apodaron Billy Cook, por William Cook, que luego se transformó en Billy Cook. Sin embargo, hoy estos nombres casi nunca se usan. Entonces, aunque somos fanáticos de la historia, no recomendaríamos ir por la calle y hacerle un cumplido a alguien por su Billy Cook hoy. Thomas y William Bowler comenzaron a hacer más de estos sombreros para el público y decidieron venderlos bajo su propio nombre, como sombreros Bowler, por lo cual este es un nombre más común hoy en inglés. Sin embargo, Locke y compañía todavía llama a este sombrero el Cook. Entonces, ¿por qué se le dice al sombrero bombín Darby, o más precisamente, Derby en los Estados Unidos? En Inglaterra, el duodécimo conde de Darby comenzó una serie de eventos anuales de carreras de caballos llamados los Oaks Stakes por el nombre de su finca en el año 1780. Posteriormente fueron rebautizados como los Darby Stakes y ahora son conocidos como el Derby de Epsom. La palabra Darby aquí significa una carrera plana entre caballos de tres años de edad. Y, para fines del siglo XIX, los sombreros bombín tenían un uso extendido y se usaban comúnmente en eventos como estos, ya que el viento no se los llevaba de la cabeza de uno a otro lugar de las gradas. Los fanáticos estadounidenses de las carreras también conocieron los sombreros de este tipo primariamente en el entorno de los Derbys, así que comenzaron a llamarlos Sombreros Darby, pero usando la pronunciación estadounidense Sombreros Derby. Y aunque el sombrero bombín es hoy conocido como un ícono predominante en la cultura británica, también tuvo un lugar en el oeste estadounidense. Como mencionamos antes, fue diseñado para ser usado mientras se montaba a caballo, entonces era de hecho el estilo de sombrero más popular en el salvaje oeste, tanto entre los hombres de la ley como los forajidos. De hecho, era mucho más popular que el sombrero de cowboy estándar con el que estamos familiarizados hoy. Y solo fue derrotado en popularidad por el sombrero Boss of the Plains de Stetson en 1865. Mientras tanto, en la Gran Bretaña de la década de 1860, el bombín era visto primariamente como un sombrero de la clase trabajadora, y era usado por hombres como los trabajadores ferroviarios y los mineros, como un precursor del casco moderno. Mientras tanto, el más informal traje de campo había llegado en la década de 1840, y aunque originalmente las clases más altas usaban sus sombreros de copa con él, esto después pasó a verse como un faux pas de moda, a medida que las definiciones de formalidad fueron definiéndose más claramente. Así, el sombrero bombín llegaría a usarse más con trajes de campo, ya que era más informal. Para la década de 1870 y 80, los sombreros bombín estaban siendo producidos en incontables estilos diferentes por parte de múltiples fabricantes diferentes, y se veían predominantemente en catálogos de ropa masculina y revistas de sombrereros. No todos estos sombreros eran pesados y hechos para cabalgar, ya que bombines más suaves y ligeros se empezaron a utilizar en trajes de negocios en la ciudad. En la década de 1890, el sombrero bombín se convirtió en un sinónimo de la industria del entretenimiento. Era usado por muchos intérpretes teatrales y de Bodeville, tanto por su durabilidad, como por su asociación a la clase trabajadora, ya que era un sombrero que casi todo hombre tenía. Mencionaremos nuevamente aquí a Charlie Chaplin, quien comenzó a usar un bombín como parte de su uniforme para su mundialmente famoso personaje, Little Tramp, en la década de 1910. A lo largo de la década de 1920, 30 y 40, el bombín también fue usado por muchos otros artistas y dúos de cómicos, como Laurel Lee Hardy y Abbott y Costello. Otro ejemplo en el entretenimiento sería la serie de televisión británica de la década de 1960, The Avengers, donde Patrick McNee a menudo usaba un sombrero bombín, al interpretar a John Steed. Para la década de 1920, había habido varios estilos más de sombrero semiformal e informal que se habían puesto de moda, entre ellos los Homework, los Fedora y las gorras planas. Entonces, aunque una vez fue un sombrero de la clase obrera, esta vez el bombín se comenzó a ver más como un sombrero de la clase más alta para los caballeros de ciudad. Los banqueros y los abogados comenzaron a usar sombreros bombín con sus trajes stroller y lounge, y algunas figuras notables como George Clemenceau comenzaron a usarlo con chaqué completo. En diciembre de 1941, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos prohibió el uso de mercurio en la fabricación de sombreros, y entonces el peróxido de hidrógeno comenzó a usarse en su lugar. Sin embargo, los fabricantes de sombreros sintieron que esto llevaba un producto algo inferior en el caso de los sombreros rígidos, y de hecho, los sombreros más blandos eran cada vez más frecuentes. Los estilos de sombrero blando fueron las elecciones más populares centrada a la era de la Segunda Guerra Mundial, y en la posguerra, en la década de 1950 y 60, no usar sombrero en absoluto se convirtió en la tendencia. En efecto, puede mirar este noticiero Paté de 1963, que comenta que aunque el bombín una vez fue popular mundialmente, no se veía mucho en ese momento. Curiosamente, el mismo noticiero también menciona que aunque el bombín todavía era popular entre los hombres en las carreras, las mujeres habían comenzado a usarlo también. Los hombres británicos todavía usaban el sombrero bombín en los negocios de alto nivel, entrada la década de 1970, pero después de ese momento pasó verdaderamente de moda. Así que, hoy en día, los sombreros bombín son sumamente raros. Aunque todavía son usados por los entusiastas de los sombreros vintage y también por hipsters, por supuesto, de una manera más informal. Y versiones más femeninas de los sombreros bombín, más similares a un estilo crochet, también pueden ser vistas en la moda femenina. También vale la pena mencionar que en Hyde Park, Londres, durante el Cavalry Sunday, el segundo domingo de mayo, ocurre un desfile anual donde regimientos de caballería retirados marchan en trajes de negocios, sombreros bombín y paraguas bien enrollados. Otro lugar inesperado en el que todavía podrá haber usado el bombín hoy es en Bolivia, donde se llama bombín. Su uso primario aquí es como pieza de moda femenina. Y la historia dice que en la década de 1920, un comerciante había ordenado algunos sombreros bombín para vender a trabajadores ferroviarios británicos quienes se encontraban trabajando en Bolivia. Pero cuando los sombreros llegaron, resultaron ser demasiado pequeños para los británicos y fueron vendidos localmente en lugar de a ellos. Pero los hombres locales bolivianos no estaban interesados, entonces los comerciantes británicos comenzaron a vendérselos a las mujeres bolivianas en lugar de a ellos. Desde entonces, las mujeres quechua y aymara de Bolivia han usado pequeños sombreros bombín que están fijados a su cabello. Entonces, con todo esto dicho, ¿quién tendría que usar un sombrero bombín hoy? Por supuesto, como hemos cubierto, el sombrero bombín comenzó como un sombrero de la clase trabajadora, pero también tuvo su asociación a las clases más altas a lo largo del tiempo. En el mundo de hoy, nos preocupan menos las diferencias de clase, por supuesto. Así que nuestra respuesta simple es, si le gusta el look de un sombrero bombín bombín y le gusta cómo se ve en usted, entonces tendría que experimentar con él. Esto presenta, sin embargo, otra pregunta, ¿cómo usar con estilo su sombrero bombín? Hay dos maneras principales de hacerlo, por supuesto, la manera clásica y la manera informal. Para un look más clásico, tendría que combinar su sombrero bombín con un traje de negocios, traje lounge o traje stroller y usarlo más en entornos formales y de negocios. Puede también combinar un sombrero bombín con estilos clásicos de sobre todo, de los cuales puede aprender más aquí. Y aunque algunos, como Winston Churchill, decidieron combinar su traje de chaqué con un bombín, y esto puede hacerse todavía como alternativa hoy, es más común usar un sombrero de copa alta con un traje completo de chaqué y un homburg con un traje stroller o streseman. El bombín está diseñado para ser usado derecho a través de la parte superior de su cabeza, y no hacia la parte de atrás de su cabeza, aunque puede inclinarlo ligeramente hacia un lado o hacia el otro. La parte delantera y trasera del sombrero tendría que ser obvia, pero la copa redonda no va a darle ninguna pista. Entonces, para encontrar algunas guías, use el moño que está fuera del sombrero en el lado izquierdo y asegúrese de que el moño más pequeño en la banda interior esté en la parte trasera. Sin embargo, en el extremo opuesto del espectro, las opciones son casi limitadas cuando se trata de modas modernas. Solamente no recomendaríamos usar enterizos al estilo A Clockwork Orange. Con todo esto dicho, dado que somos promotores del estilo clásico masculino, sugeriríamos que intente usar un sombrero bombín más en sus contextos tradicionales. Pero de nuevo, siéntase libre de usarlo como desee. Aunque desafortunadamente para los entusiastas de los sombreros, la mayoría de los bombines que se hacen hoy son a menudo hechos de manera barata, y tendrán mezclas de poliéster o a veces incluso fieltros 100% de poliéster en su construcción. El proceso de fabricación del fieltro está enteramente mecanizado hoy, al utilizar agujas en los rodillos y las prensas, las cuales deshacen y aglomeran las fibras. De todas formas, como al menos una ventaja, ya no usan mercurio venenoso. Hoy los sombreros comienzan su vida como láminas o cortes de fieltro, que luego son vaporizados y colocados en un molde con forma de sombrero bombín ya preparado, el cual después es calentado y prensa el fieltro para darle forma, junto con una cuerda a su alrededor para asegurar el ala. El revestimiento, la cinta y el moño son luego pegados, pero estos sombreros no son moldeados a mano, entonces cada uno de ellos saldrá igual, y no vienen en tamaños de sombrero específicos, sino que en su lugar utilizan un tamaño pequeño, uno mediano y uno grande. Entonces, el resultado es un sombrero con aspecto barato y de producción en masa, lo cual es algo que tendría que evitar. Otro tipo de bombín que recomendaríamos evitar es cualquiera que venga en un color claro. Como mencionamos varias veces, los bombines fueron diseñados originalmente para hacer un sombrero práctico de trabajo, e incluso cuando se asociaron más a las clases altas, todavía se usaba mayormente en colores formales. Los tonos de negro, gris y marrón tendrían que ser usados con los atuendos correspondientes. También recomendaríamos que, de nuevo, a menos que vaya por un look hipster, evite poner cualquier pluma en la banda de su sombrero. Las plumas en los sombreros masculinos se remontan tan temprano como al siglo XVI, pero se extinguieron en gran medida para el siglo XVII, con la excepción de las modas militares. Para la época de la introducción del bombín, las plumas no eran muy populares, a menos que se fuera por un look distintivamente teatral o de disfraz, así que recomendaríamos que las evite. Como también mencionamos antes, los estilos de sombrero bombín han sido usados por las mujeres desde al menos de la década de 1960, y de hecho, los sombreros más comunes que va a encontrar, especialmente al buscar sombreros bombín en línea, son estilos femeninos. Pero, si sabe qué buscar, puede evitarlos. Los estilos femeninos típicamente presentan alas mucho más cortas, que a menudo están dobladas para arriba alrededor del sombrero o para abajo alrededor del sombrero, y presentan características femeninas como las flores, los encajes o las cintas grandes. Estos, de nuevo, corresponden más a los estilos cloché. También son generalmente más suaves en cuanto a construcción, a diferencia de los estilos masculinos, los cuales, de nuevo, son duros y con forma establecida. Sin embargo, hablando de formas, también prevalece la pregunta ¿qué estilo de bombín quizá sea mejor para su forma de rostro particular? Como dijimos antes, hay cientos de estilos diferentes de sombrero bombín, cada uno con diferentes anchos y altos de copa, y con diferentes largos de ala, formas y rollos, aunque todos tienen la forma general de un sombrero con ala enrollado y una copa redonda. Con la excepción del bombín Cambridge, que fue preferido por Winston Churchill y usado por Jude Law en las películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, el cual tiene una copa más cuadrada. Entonces, si se pregunta qué tipo quedaría mejor con la forma de su rostro, puede encontrar nuestro video sobre ese tema aquí. Aunque hablamos principalmente de sombreros blandos allí, la mayoría de los consejos generales pueden todavía ser aplicados a los bombines. Y en efecto, si todavía no lo ha hecho, tendría que echar un vistazo a nuestra lista de reproducción completa sobre los sombreros aquí. Entonces, ya hablamos de lo que no hay que buscar si quiere evitar un bombín barato. Pero la pregunta prevalece ¿dónde encontrar uno de buena calidad? Si quiere mantener el costo bajo y la calidad alta, una opción para considerar es encontrar un sombrero bombín vintage, como lo hice aquí. Sin embargo, tendría que asegurarse de inspeccionar de cerca las imágenes en línea si ese es el camino que va a tomar. Ya que a menudo puede haber imperfecciones. En efecto, nos enteramos de esto por las malas al comprar bombines para este video. Por lo tanto, comprarse algo vintage y probarse en persona probablemente sea el mejor camino para usted. También porque, de nuevo, los bombines son estilos de sombrero más rígidos, así que si no encaja bien, tendrá el potencial de darle dolores de cabeza. En cuanto a vendedores específicos, hay un número que podemos listar aquí. No es sorpresa comenzar por Lock & Company. Su sombrero Town Cook, que le costará alrededor de 385 libras esterlinas, es un sombrero de muy alta calidad, de nuevo de los fabricantes originales, y viene con una caja de sombrero complementaria. Esto es probablemente lo más cerca a lo que podría esperar llegar de experimentar un bombín verdaderamente antiguo al comprar uno nuevo. Ellos también ofrecen una versión extra firme para cabalgar, así como también un modelo más suave y quizá lo más impresionante, el bombín Cambridge que mencionamos antes. Otra marca de sombreros clásicos, Christie's, ha estado en actividades de 1773, y por 199 libras esterlinas, puede obtener su clásico bombín de fieltro de piel. También ofrecen una versión con almohadilla de casa, por si le interesa, y por 109 libras, puede obtener un estilo de fieltro de lana que tiene una calidad un poco menor. También podría probar comprarle a vendedores como The Village Hat Shop, quienes ofrecen bombines en varios estilos y colores a precios tan bajos como $36 dólares más o menos. Al comprar algo vintage, siempre vale la pena, por supuesto, apoyar a sus tiendas locales de segunda mano y de caridad, pero también puede encontrar bombines vintage en línea en sitios como eBay, Amazon y Etsy. Un punto final que mencionaremos hoy aquí es cómo cuidar adecuadamente su sombrero bombín. Debido a que un bombín es un estilo de sombrero rígido, es un poco más difícil de limpiar y mantener. Antes de cada uso de un sombrero bombín, tendría que acordarse de cepillarlo con un cepillo para sombreros, ya que incluso la más pequeña cantidad de polvo en el sombrero que tome contacto con la humedad, como las gotas de lluvia, puede tener el potencial de dejar una mancha en la superficie del mismo. En el video de hoy, estoy por supuesto usando un sombrero bombín. Es un modelo vintage de fieltro de piel y como tal, decidí vestirme formal en buena medida y usar un traje stroller. Como corresponde a este código de vestimenta, del cual puede aprender más en nuestra guía sobre la vestimenta formal diurna aquí, estoy usando un saco negro que tiene dos botones y solapas de muesca, aunque un estilo más formal tendría un solo botón y solapas en pico. Y también tengo puesto un pantalón gris que tiene un patrón muy sutil. Mi chaleco vintage es cruzado y de un color celeste casi verde a su lado y es acentuado aún más por botones contrastantes. Mi camisa es blanca y lisa y presenta puños franceses, en los cuales he insertado nuestros gemelos garra de águila de plata esterlina chapada en platino con onyx negro como piedra, de nuevo como corresponde al look formal. También de Fort Bellevue hoy, son mi corbata con cuadros de Príncipe de Gales en negro y blanco y mi botonier de Verónica Pérsica en celeste para complementar el chaleco. Mi pañuelo de bolsillo es de lino blanco liso y mis zapatos son de un estilo formal dado que son oxfords captoe negros. Finalmente hoy, mencionaré mis calcetines, los cuales son de un diseño relativamente nuevo en la tienda de Fort Bellevue. Estamos llamando a estos calcetines lisos de dos tonos, ya que de lejos se ven lisos, pero al inspeccionar más de cerca, están realmente hechos de dos colores. En el caso de los calcetines que estoy usando hoy, son negros y blancos, aunque por supuesto, tenemos varios otros colores disponibles. Entonces, puede encontrar estos nuevos calcetines lisos de dos tonos, así como también una amplia gama de accesorios de ropa masculina en la tienda de Fort Bellevue aquí. Gracias. 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 Gracias.